Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la lectura diaria del horóscopo sobre Virgo, del miércoles 27 de mayo. Les deseo un buen día. Ahora veamos qué nos separa sobre hoy. Hoy quizás debas trabajar en la presentación de documentación. Quizás estés tratando de solicitar un préstamo o hipoteca. En el proceso, deberás presentar identificaciones y referencias y firmar muchos papeles. Todo en lo que estés involucrado hoy podría requerir pasos meticulosos como este. Si bien a nadie le gusta la burocracia, a veces es necesaria para obtener lo que deseas. Entonces, recorre los pasos correspondientes y ten paciencia. Ahora leamos qué nos separa sobre el amor. Aunque te gustaría quedarte en casa, hoy, harás muchas diligencias. Tienes obligaciones para con tus amigos y familiares, y no soportas desilusionarlos. Trata de hacer todo lo más rápido posible para tener la tarde para ti. No te desesperes. Si te organizas, conseguirás todo lo que te propones. Leamos qué nos espera sobre el trabajo. Tendrás que sacrificar tu necesidad de aplausos. Deberás cumplir con tus necesidades y tendrás muy poco tiempo para socializar. Si sientes la necesidad de juntarte con amigos, hazlo luego. Tu naturaleza entusiasta y tu gran personalidad requieren de un escape. Pero intenta canalizar tu energía y enfocarte en los proyectos que necesiten realizarse. Deja tiempo para jugar más tarde. Veamos qué predecimos para el dinero. Ten cuidado con circunstancias inesperadas hoy. La buena noticia es que tu actitud flexible es perfecta para manejar las idas y venidas que te presentará este día. Mientras que otras personas se molestan cuando sus planes salen mal, tú presentas batalla, y reviertes cualquier situación en una positiva, sin importar la forma en que habías planeado las cosas en un principio. Ahora veamos la predicción para la salud. Hoy puedes sentir que necesitas defender tus razones. Esto puede desconcertarte de verdad, sobre todo si no ves la necesidad de hacerlo. No lo tomes como algo personal. Solo porque tú sabes por qué haces las cosas, no significa que el otro lo sepa. Puede tratarse de un simple problema de comunicación. Esfuérzate por aclarar tu posición. Si esto no es suficiente, ya no será tu problema. La otra persona tendrá que revisar su imposibilidad de confiar. Ahora escuchemos que predecimos sobre el mañana. Hoy será mejor que seas claro y directo. No dudes, mientas ni exageres con la gente. Puede ser que necesites lidiar con una persona un tanto insistente. Para manejar a alguien que es agresivo, nada mejor que mostrarse firme. No permitas que te domine ni que te controle. Debe quedar claro que no permitirás que te manipule. Si marcas los límites con claridad, ganarás su respeto. Escuchemos que no se para para esta semana. Todavía tienes muchas oportunidades de resolver tus asuntos más inmediatos y los tuyos siempre suelen ser una prioridad. Hay cosas buenas en el sector de los amigos y proyectos, eso indica que buena parte de tus energías. Impetú, valor y deseo de superación pueden ser resueltos a través de tus relaciones y contactos sociales o con el entorno más inmediato. Este lunes es importante que atienda a los asuntos materiales y des prioridad a la estabilidad, al ahorro. Martes y miércoles, aprovecha para hacer un viaje corto, escribir, hacer algunas llamadas telefónicas y ponerte en contacto con las personas que continuamente están cerca de ti. Jueves y viernes, son días apropiados para la expresión de los sentimientos, compartir una comida, salir a almorzar con los amigos o reunirte con la familia. El domingo, lo más afortunado para todos los nativos será disfrutar de su sexualidad, salir de paseo, participar de alguna actividad lúdica o, sencillamente dar rienda suelta a la expresión de la alegría y el placer de vivir. Es el mes de tu cumpleaños y un nuevo ciclo anual está por comenzar, la revolución solar. Pide asesoría para planificarte mejor.